... ... ... ... ... ... ... ¿Qué pasa? Bueno, porque no, pero Boom, vamos a una parámetro, ver qué pasa ...¿Vamos a ganar en el puesto? No hayen, no hayen... ...al vez esto con amor no van a acabar, no hayen... En serio van a pasar, tío, ni le han de otra, lo que era para dar ... ...¿Después quedó la copa de seguro abano, y este equipo ya se ganó un milagro de atención ...¿sí es? ¿sí es bueno este tipo o con el debatón? ...¿vos fuiste fuera? Sí, no seguimos, sin nadie esperarlos Gracias.